de la ciudad de Guadalajara. Seguimos con más información. Alberto Cardona está con nosotros, tiene importante información y cifras preocupantes, la violencia y la delincuencia continúa acechando a los guatemaltecos, específicamente en un sector de la zona once capitalina. Alberto, buenas tardes, ¿Cómo está esta situación? Bienvenido. Buenas tardes, William. Efectivamente, pues esta mañana recibimos una serie de denuncias por parte de algunos trabajadores del mercado del guarda que han afirmado que pues sus bajas, sus ventas han, tienen muchas bajas por el incremento de robos, principalmente en dos pasarelas que se ubican a los alrededores del trébol. Estas pasarelas, día con día, son asaltadas por lo menos 15 personas, personas que se movilizan de sus trabajos, a sus centros, a sus casas y también de muchos estudiantes que están siendo víctimas de estos asaltos. Acá, los vendedores pues están solicitando la presencia de las fuerzas de seguridad para evitar asaltos. Escuchemos entonces parte de las declaraciones de estas denuncias que se recaban día con día en estos lugares, esta lamentable situación de la delincuencia en nuestro país. Tal vez que haya más policía, porque la verdad que a veces en la noche da pena pasar aquí, da mucha pena. Bueno, ahora cuando están estos reflectores, pues se mira más iluminado, ¿va? Pero sí, de todos modos, siempre. Casi todos los días hay asaltos aquí, en la pasarela, en las diferentes pasarelas, y en la parte de aquel lado hacen, también asaltan bastante de allí, se suben hasta dos, tres, cuatro, a las camionetas, y si no es así, pues esperan allá la gente que va peatonando y los asalta. Sí se oye de que a las mujeres las asaltan con frecuencia, en esta y en aquella. Usted como trabajadora pide más seguridad en estas pasarelas. Así es, por los ladrones. Bueno, pero no solo es en las pasarelas, también se incrementan los asaltos, estos que no cesan con la especialidad de hacerlos en motocicleta, Alberto. Así es, la información que hemos recabado esta mañana es por parte de las propias fuerzas de seguridad que afirman que en la zona 6, zona 8, también en los sectores de Misco, zona 10, pues se ha incrementado el número de personas víctimas que están siendo asaltadas por motoristas que circulan en distintos horarios, principalmente en horas de la tarde y noche. Esto comienza a generar pues ya la preocupación nuevamente de las fuerzas de seguridad que esta mañana iniciaron con varios operativos en el sector del trébol, donde también se han incrementado los asaltos de motoristas, también la información que nos brindaban las fuerzas de seguridad es que se están robando muchas motocicletas, diariamente hasta 15 motocicletas se están robando en distintos sectores motocicletas que son utilizadas por la delincuencia para cometer pues hechos delincuenciales, principalmente el robo de teléfonos celulares y también dinero en efectivo al momento que usted circula por las distintas calles y avenidas del centro histórico y también del sector de la zona 11. ¿Las zonas más frecuentes de estos lamentables hechos, Alberto? Bueno, son la zona 6, Misco, la zona 10, zona 9 y el sector de la calzada Roosevelt. Acá tenemos un mapa donde se da a conocer por parte de las propias fuerzas de seguridad las motocicletas y las marcas más robadas y los modelos. Este mapa pues se nos lo brindaron las propias fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, las distintas motocicletas, algunas motocicletas que están siendo buscadas por las fuerzas del orden. Es muy importante comentar que dentro del registro que manejan las fuerzas de seguridad, muchas de estas motocicletas que aparecen en pantalla, pues han sido utilizadas para realizar hechos delincuenciales, el famoso sicariato, los delincuentes que en estas motocicletas pues asesinan a un piloto de buses que también realizan ataques a mano armada, a comerciantes quienes se niegan a pagar la extorsión, pero sí preocupa ya 15 motocicletas que se están robando diariamente, este incremento podría aumentar según las propias fuerzas de seguridad durante el mes de diciembre. Motocicletas como vemos en los modelos que van desde 1982 pasando por 1999 incluso llegando hasta el año 2012, las más recientes y las más frecuentadas para realizar este tipo de robos. Alberto, cambiamos de tema, aquella pugna que se ha venido manejando por la Asociación de Estudiantes Universitarios, al parecer comienza a tener cambios y fechas definidas de elección. Así es, el 23 de septiembre pues en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala inicia una protesta, una protesta histórica donde representantes de varias unidades académicas inician un proceso para poder una, escoger a los nuevos representantes de la EU esta mañana en una histórica actividad como lo indicaron los representantes estudiantiles del Consejo Superior Universitario pues se inicia la convocatoria. El 3 y 4 de febrero del 2017 se llevará a cabo la elección para representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios, pues Oliverio Castañeda de León, una actividad muy importante donde los propios estudiantes pues esperan un cambio dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala que se elimine la corrupción dentro de AEU que ha sido muy criticada en los últimos años. 3 y 4 de febrero del próximo año entonces se realizarían estas elecciones. Así es, 3 y 4 de febrero se estaría realizando la elección para la nueva junta directiva para los nuevos representantes de AEU. El 11 de febrero pues se estaría dando a conocer ya quién es la persona ganadora, quiénes son los nuevos representantes estudiantiles en medio de aplausos y gritos pues celebraron a lo grande los representantes de distintas unidades académicas pues esta nueva convocatoria después de 16 años de no haber realizado. Echemos entonces las declaraciones de las personas que participaron, como bien lo dice Alberto, en esta convocatoria. Este momento es histórico, es trascendental, es único en su clase por las diferentes, la historia que rodea la situación actual de la asociación de estudiantes, pero así como histórico es importante y va a marcar un cambio a futuro grande para nuestra universidad y para nuestro país. A partir de hoy se quedaría, después de realizado el acto, quedaría instaurado ya el proceso de inscripción de planillas. Se van a anunciar también las fechas hasta qué tiempo van a estar, así como la fecha de elecciones que sería el próximo año. Entonces estos meses que vienen ahorita son trabajos del electoral de gestión para llevar a cabo las elecciones, que ya varios ya están adelantados, entonces solo es de ir terminando unas que otras, más que todo de logística, pero sí, para que todos estén enterados, ya se abre el proceso de inscripción de planillas y con los diferentes requisitos que tienen que cumplir, no va a ser tan... Bueno Alberto, gracias por este informe, diferentes noticias que se han generado esta mañana, hoy el mundo también tiene sus ojos en las elecciones en Estados Unidos, pero nosotros les seguiremos informando a las seis y a las nueve de la noche de estos diferentes temas. Vamos a cambiar precisamente de información porque en diez meses han desaparecido 142 adolescentes del hogar virgen de la Asunción a cargo de la Secretaría de Bienestar Social que ahora tiene sus expectativas para favorecer a los niños y adolescentes a quienes buscan reacomodar en otros hogares. Verónica, ahora antes nos tiene la información. Adelante Verónica. La Secretaría de Bienestar Social se pronunció por la crisis de la niñez y adolescencia que se vive principalmente en la casa hogar virgen de la Asunción, en donde se dio a conocer luego de la insistente pregunta cuántos eran los desaparecidos, es un número de 142 adolescentes que han desaparecido del hogar durante el 2016. También hay que resaltar que la alerta Alba Kenneth solo se ha activado para 126 adolescentes. Veamos. Estamos buscando lugares apropiados para poder llevar a cabo la desconcentración en primera instancia de la población que está albergada en el hogar virgen de la Asunción. Para ello pues pretendemos claramente ir formando familias grupales donde pueda en una casa puedan habitar 10, 15 niños bajo el cuidado del personal adecuado, donde ellos puedan sentir realmente ese lugar como su hogar, donde ellos puedan disfrutar de una sala, de una cocina, de un comedor y donde puedan tener una acción mucho más integral y mucho más personalizada a través de sus cuidadores. La Secretaría de Bienestar Social dio a conocer cuatro ejes para el trabajo y el reacomodo del hogar virgen de la Asunción. Sin embargo, en ninguno de estos se mencionó sobre las recomendaciones que hace la ONU sobre un proceso de cierre, debido a que han resaltado que después de la Segunda Guerra Mundial no se miraban campos de concentraciones o de poblaciones tan grandes en un mismo sitio. Por una Guatemala en paz, Verónica Borantes y Emilio Artiga. Y a continuación leeremos parte de la opinión de nuestro director Haroldo Sánchez titulada, la terrible realidad de los ancianos en Guatemala. Lo ocurrido ayer frente al Congreso de la República solo es una muestra más de la dura realidad que viven los ancianos en Guatemala. ¿Cómo es posible que llegar a esa edad signifique el olvido, el rechazo y hasta la indiferencia? Y lo peor, que sean utilizados por políticos sin escrúpulos que luego se olvidan de ellos. Por más que uno busque justificar lo ocurrido ayer, no hay nada que pueda ser aceptado. Sacarlos de los asilos y traerlos como herramienta de protesta no tiene ni nombre ni madre. Ser anciano en Guatemala es sinónimo de rechazo. No hay recursos económicos para que tengan la paz y la tranquilidad en la última etapa de su vida. Con ellos, los políticos buscan llevar agua a su molino y cuando lo utilizan aparecen como los salvadores de estas personas. Tal es el caso de Emanuel Baldizón. El Estado no se preocupa por estos hombres y mujeres que dejaron su vida productiva y ahora nadie vela por ellos. Y la opinión sobre la manifestación que se realizó el día de ayer frente al Congreso y para el que trasladaron desde la madrugada a varios ancianitos del hogar Dulce Refugio generó reacciones de rechazo a través de nuestros internautas. Andrea Domínguez de lectura a estos comentarios. Andrea, buenas tardes, adelante. Y a la opinión de nuestro director Haroldo Sánchez sobre la terrible realidad de los ancianos en Guatemala también causó la siguiente reacción, tal como nos escribe Irvin Roldán a través de Facebook. Urge la ayuda para los de la tercera edad y no ayuda de políticos corruptos que sólo los utilizan para sus campañas. Oscar Paneuaga también escribió, esa exalcaldesa que los llevó a esos ancianitos a ese lugar debería de estar detenida por poner en riesgo la vida de esas personas y todo por la ambición. Deberían de investigarla para ver con cuánto se ha quedado de las asignaciones anteriores. Juanita de Salvador, me da tristeza que los abuelitos salgan a la calle para que los miren y que existen, mientras que los hijos y familiares duermen felices. Julia Elisa, qué pena que estas personas de la tercera edad sean utilizados por gente sin escrúpulos, con el único fin de lucrar a costillas de la desgracia ajena. Muchas gracias por todos sus comentarios. Lo invitamos a que ahora también busque en nuestras diferentes redes sociales la columna de opinión entre líneas, que se estrena en nuestra página web, en el cual nuestro director Haroldo Sánchez dará a conocer su opinión sobre el tema más relevante del día. Fue un gusto acompañarlos. Buena tarde. Gracias Andrea. Pausa comercial y de inmediato regresamos con información departamental. Ya volvemos.